Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijo. En este video vamos a hablar sobre el peligro de las imágenes creadas con inteligencia artificial, la inteligencia artificial ya es capaz de crear imágenes extremadamente realistas que son casi imposibles de diferenciarlas con las reales, un ejemplo es esta donde vemos a Donald Trump detenido por policías, esta tecnología es un peligro ya que podría ser utilizada por los gobiernos para manipular y hasta hacer montajes para engañar a la población, incluso se podrían crear videos muy realistas con IA, por ejemplo podrían crear un video donde el Papa Francisco fallece y de esta manera para que la gente se lo creyera, simplemente el Papa Francisco estando vivo no tendría que volver a salir ante las cámaras, los gobiernos tienen una inteligencia artificial más avanzada a la que tienen acceso a las personas comunes, así que la inteligencia artificial definitivamente podría ser usada como una herramienta del mal, pero déjame en la caja de comentarios si para ti sería imposible distinguir alguno de estos videos o imágenes creados con IA. Gracias por ver el video.